Me dijo que conocía el lugar a donde voy. Cálmese señora, tenía que doblar a la derecha. Tenemos que buscar un lugar para dar la vuelta. Pero le dije que doblara a la derecha y no me hizo caso. Ahora estamos metidos en la autopista. Puede tomar otro taxi si lo desea. No está bien, solo siga manejando. Bien hecho hijo, bien. Muy bien. Vamos, lánzamela. Mehmet, arrójame la pelota. Bien hecho. Eres muy bueno, ¿lo sabías? Ven aquí. Corre hijo. Allá, allá. Ahí está. Debería ser por aquí cerca. ¿Puede ir un poco más despacio? Está bien. Oye. Bien hecho hijo. Ya, ven aquí. Ven aquí, dame tu mano, dame tu mano. Ven, 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 ven. Upa. Es aquí, es aquí, deténgase. Muy bien, tome. Gracias, que tenga un buen día. Quictas. Muy bien. Muy bien,passen.